Negocio. Vamos a comenzar en realidad con una introducción a nuestros planes de negocio. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla y aquí la podemos ampliar. Sí, profe, muchas gracias. Ahora, ¿qué es un plan de negocios y un plan de detalles? De entrada, cuando nosotros empezamos a plantear un negocio, pues por ahí uno de los documentos principales es este plan de negocios. Pero hay que entender que no es solo un documento que vamos a tener. No es para echarle ahí más paja a la carpeta del negocio. En realidad es importante porque define cómo vamos a estar trabajando. Aunque ustedes estén en la escuela, si ustedes tienen que hacer un plan de negocio, pues no se lo tomen como una tarea escolar más. Tampoco es una herramienta para procrastinar. Es decir, no es un trabajo que tengan que hacer para evadir otras cosas que son también importantes. El plan de negocios debe ser bueno y debe mostrar estrategias reales que se puedan implementar. Uno de los errores principales que se cometen cuando estamos haciendo planes de negocio es tomar el plan de negocios de alguna otra empresa o de alguna otra compañía, hacer el copy-paste y por ahí ir actualizando los datos. Los datos o usar algunos templates o algunas plantillas aleatorias. Y bueno, no es una buena idea porque recuerden que cada negocio es distinto. Aunque ustedes vendan el mismo producto o el mismo servicio, las circunstancias y la situación que está viviendo cada empresa es diferente. Entonces, por ello, ustedes deben diseñar un plan de negocios ajustado a su negocio. ¡Ay, Dios! Aquí mis faltas de ortografía. ¡Bien! Listo. Ahora, si ustedes muestran su plan de negocios a alguien, si ese alguien tiene experiencia en eso, pues desde un principio, prácticamente con ver su plan de negocios, les va a decir si es un buen plan de negocios y si representa un negocio rentable. Deben saber que cuando están haciendo su plan de negocio, es tan importante que de preferencia deben conseguir un coach, alguien súper experto en la implementación de negocios. Ese va a ser su objetivo, ese va a ser su tarea principal cuando están desarrollando el negocio. Conseguir algún profesor o algún guía que les pueda orientar, tanto de forma general para implementar negocios como cuestiones que tienen que ver con su giro en específico. No todos los negocios, como les decía hace un rato, pues se implementan igual. No todos tienen las mismas características. Ahora, el propósito principal de los planes de negocios y cuándo tenerlos. Es importante que sepan que un banco no le presta a compañías nuevas por el riesgo que representa. Entonces, pues, lo que tienen que hacer es crear planes de negocios para presentar a inversionistas. Pero recuerden que un plan de, perdón, que un inversionista normalmente va a recibir muchos planes de negocios de distintas empresas. Y a partir de esto, pues, él va a decidir qué negocios le interesan, en qué va a invertir. Y es importante que sepan también que a los inversionistas, pues, les gustan palabras o hechos reales en pocas líneas. Por lo mismo de que son personas que están ocupadas, casi no tienen tiempo, están haciendo dinero, no te van a dar mucho tiempo. Entonces, si tú llegas y les enseñas un plan de negocios de 30 hojas, te van a decir, sí, nosotros te llamamos, ¿no? Entonces, mientras, si están en una especie de competencia, pues, mientras más corto sea su plan de negocios, pues, va a ser mejor. Si a partir de un plan de negocios corto, su inversionista se interesa, pueden entregar alguna segunda versión acerca de su plan de negocios con más detalles. Para hacer su plan de negocios, ¿verdad? En este caso, tomen en cuenta todos los casos que pueden ocurrir dentro de su negocio. Es decir, vean su negocio desde diferentes puntos de vista. Si ustedes lo ven desde diferentes puntos de vista, van a tener una visión más global. Y cualquier error que detecten, lo pueden corregir, siempre y cuando sea todavía un plan de negocios. Un error, mientras más pronto se detecte, es más fácil y menos costoso resolverlo. Por ejemplo, si ustedes detectan un error ya que están trabajando, pues, les va a salir muy caro resolver ese error, ¿va? Si alguien les pide su plan de negocios, traten de preparar diferentes versiones y es válido decir, ¿qué tan largo lo quieres? ¿Va? Sobre todo, como les decía, porque los inversionistas o la persona que se los pidan, tienden a no tener mucho tiempo disponible. Entonces, si tu inversionista te pide un plan de negocios y te dice, ¿sabes qué? Entrégamelo en tres líneas, debemos estar preparado para ello. Es como con el currículum. El currículum, cuando ustedes lo entregan, depende de en qué parte del proceso de reclutamiento estén. Pueden entregar un currículum sintetizado o un currículum súper detallado. Yo, por ejemplo, en lo personal, tengo tres versiones de mi currículum. Un currículum muy sencillo en donde solo vienen mis datos de contacto, los estudios que tengo muy reducidos, cursos extra que he tomado solo de los últimos tres años, experiencia, nombres de la empresa, qué es lo que hacía y de cuándo a cuándo estuve. Entonces, en una hoja tengo esos datos, por ahí le agrego de repente algunos datos extra como mis habilidades y aptitudes. En otra versión, pues, de estos últimos tres años de trabajo, pues, doy un poco más de detalle respecto a, no sé, en una empresa ya no nada más pongo que he estado en X empresa realizando tales labores, sino también los proyectos y las herramientas que he estado manejando y cómo he ido creciendo dentro de la empresa. Y en la versión más extendida pongo mi historia laboral completa. También añado habilidades y aptitudes en herramientas de cómputo, otros tipos de habilidades, etcétera. Entonces, cuando alguien me pide mi currículum, pues, yo le digo, va, ¿qué versión quieres? ¿No? Como, ¿qué te interesa saber? Y a partir de eso, pues, ya es la versión del currículum que les envío. Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes con sus planes. En un principio inician con un plan muy sencillo. Ahorita vamos a ver cómo empezar a plantear un plan con tres líneas. Este, sin, sin problemas. Ahora, un plan de negocios es un modelo de negocio, ¿va? Simplemente es la descripción de cómo cada parte de su negocio va a funcionar. Nada más. Y a partir de este plan, nosotros podemos determinar si el negocio es factible, si la inversión que yo haga va a rendir frutos. Si al término de cierto periodo de tiempo puedo ver la luz al final del camino y voy a ver mi dinero de regreso. Hay tres aspectos principales en la definición de un plan de negocios. Estos aspectos son, ¿qué es el negocio? O más bien, ¿cuál es el negocio? ¿Cómo voy a hacer marketing de mi negocio? ¿Y cómo voy a obtener ingresos? Es decir, ¿cuál es el negocio en sí, ¿no? ¿En dónde está? Para no sentir que le perdemos en un negocio. Traten de que en un inicio sea lo más sencillo posible. Porque hay ocasiones en las que entramos en detalles y hacemos que alguna parte, algún subcomponente de nuestro plan de negocios sea complicado y empiece a descuadrar todo el plan de negocios, haciéndolo no factible. Entonces, debemos ajustar aquí todas las partes para que trabajen juntas. Entonces, mientras más sencillas sean estas partes, nosotros vamos a poder trabajar mejor. ¿Va? Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? No, profe. Profe, para presentar nuestro plan de negocios... Chicos, perdón, 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 perdón. No traía mis audífonos y están conectados. Ahora sí, los escucho. Que para presentar nuestro plan de negocios a algún futuro inversionista, nos recomendarían que nosotros hiciéramos una presentación para mostrarle nuestro producto y todo eso y lo que tenemos nosotros como futuros socios o un documento. En un inicio, yo les recomiendo que sea solo un documento y entre más corto, mejor. Si tu inversionista muestra interés, que te dedique una hora y en esa hora le presentas ya tu producto. Ah, ok. Va, pero ya que hay algo un poquito más seguro, ya que tu inversionista se interesó en el producto. Ok. ¿Va? Ok, sí. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ahora, si tienen algún inversionista con quien ya han trabajado, alguien que ya conoce su trabajo, es más fácil que puedan hacer la presentación del producto directo, porque ya va a saber de ustedes, ya tiene una referencia. Pero en un principio, si no tiene el inversionista una referencia acerca de ustedes, pues entonces sí va a ser como importante el que ustedes capten su atención. Y con tres líneas pueden lograr hacerlo. Si ustedes toman en tres líneas los tres aspectos principales, cuál es el negocio, cómo lo voy a promocionar y cuáles son los ingresos o cómo voy a obtenerlos. Con esas tres cosas, ustedes pueden captar a su inversionista. ¿Vale? Ahora, ¿cómo comienzan haciendo un plan de tres enunciados? Y después, ¿cómo lo van a convertir en un plan de una página? Así, literal, de una página. Entonces, lo primero que hay que hacer o los aspectos que hay que tomar en cuenta es que los tres aspectos que les mencionaba hace un rato, de cuál es el negocio, cómo van a hacer marketing y cómo van a hacer sus ingresos, deben estar correctamente descritos. Y es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Como les decía, si con estos tres aspectos ustedes logran que su cliente se interese, ya le hicieron. El mostrar un interés, el que su inversionista les muestre un interés, es una súper, súper ganancia. Porque muchas veces cuando no se interesan, pues desde un principio con ciertas acciones, tú puedes saber si este inversionista va a confiar en ti y va a invertir en ti o tienes que seguir buscando. La meta es que nosotros, a través de estas tres instrucciones, perdón, tres enunciados, nosotros podamos captar la atención en donde las tres instrucciones o los tres enunciados sean o presenten exactitud, facilidades para corrección y sean sencillas. Mientras más sencillas sean los enunciados, pues mejor van a poder captar la atención. Incluso no nada más de inversionistas como súper profesionales, sino de cualquier persona. Es como cuando ustedes platican de un tema. Este tema puede ser un tema muy específico, muy de cierto rango intelectual, por ejemplo. Pero si ustedes lo hablan de una forma muy sencilla, cualquier persona va a poder entenderles. Y si ese cualquier persona se interesa en su producto, pues va a ser fácil que lo involucren y pueda empezar a invertir con ustedes. Hay que desarrollar las tres instrucciones. Una instrucción acerca del producto. O una sentencia. Perdón, digo mucho instrucción porque estoy acostumbrado a que sentence en el área de programación es una instrucción. Entonces, nada más ahí es una oración, un enunciado. Entonces, deben crear tres enunciados. Uno acerca del producto, uno acerca de su publicidad y uno acerca de sus ingresos o financiamientos. Aquí ya depende igual del negocio que vayan a plantear. Y bueno, las tres instrucciones, los tres enunciados deben hacer clic juntos, deben trabajar juntos para el negocio que están planteando. Aquí tengo dos ejemplos. Más adelante vamos a ir generando más ejemplos. Entonces, un inicio para el plan de negocios de tres instrucciones para una aplicación móvil pueden ser los siguientes. Y con esto pueden captar un inversionista. Ya después solo hay que detallarlo más. Entonces, primero, el uno, que era acerca del producto. Se está pensando en desarrollar una aplicación para ayudar a la gente a escribir un plan de negocios. Y eso es todo lo que va a ser la aplicación y ese es todo mi producto. Y no necesito meterle más. Dos, ¿cómo le voy a hacer publicidad? Bueno, le voy a hacer publicidad a través de posicionamiento orgánico, compartir herramientas para compartir publicaciones, compartir publicidad. Publicidad propiamente dicha, es decir, publicidad como dirigida a través de marketing. Voy a usar YouTube para publicitar mi aplicación móvil y voy a usar Advertisement en otros sitios web. ¿Verdad? Que son básicamente anuncios en los que los usuarios pueden hacer clic. ¿Cómo voy a obtener mis ingresos? Bueno, los puedo hacer a través de ventas propiamente de la aplicación. Es decir, mi aplicación no va a ser una aplicación gratuita. Puedo promocionar o hacer ventas extras de productos, otros productos que pueden estar asociados con mi aplicación móvil. Y además, si la aplicación es para hacer o escribir planes de negocio, pues igual y vendo también servicios de coaching. ¿Ok? Con estas tres cosas, ustedes pueden captar la atención de un inversionista. Y de aquí, si tu inversionista está interesado, pues te va a decir, oye, a ver, háblame más, ¿no? Parece que puedo hacer una inversión en el desarrollo de la aplicación, no voy a tener que invertir tanto en publicidad y en dar a conocer y pues la aplicación por sí misma me va a empezar a generar ingresos. ¿Verdad? Ya los ingresos que tenga por ventas extra de productos y servicios de coaching, pues van a ser servicios o van a ser ingresos como extra. Entonces, a partir de esto, pues ya sus, sus inversionistas pueden empezar a interesarse. y este sería un primer paso para crear sus aplicaciones móviles. Perdón, para empezar a crear su plan de negocios. Otro ejemplo, lo tenemos aquí, para un negocio local, un salón de belleza. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la descripción de tu producto? ¿Sabes qué? Pues va a ser una estética así súper high en Tizayuca. En Tizayuca no tenemos más que dos o tres estéticas que son, pues hay más o menos high. Entonces, yo voy a poner la primera. ¿Verdad? ¿Cómo voy a promocionarlo? Bueno, voy a hacer posicionamiento orgánico local. Como estoy en Tizayuca y como las ventas van a ser físicas, pues no me conviene promocionarme a nivel a nivel nacional, ni siquiera a nivel estatal, porque pues no va a venir alguien de otro estado a cortarse el cabello o hacerse rayitos, extensiones u otras cosas. ¿Verdad? Tráfico de pie, es decir, como lonitas, anuncios que están ahí sobre la misma, sobre la misma, sobre el mismo salón de belleza, volantes, retenciones y recomendaciones. Aquí la forma de hacer publicidad pues es principalmente la retención y la recomendación. si tú logras tener un cliente, retenlo, haz que siga yendo contigo y haz que te recomiende. En este caso, con los negocios locales y con los negocios de ventas físicas, pues esas son las mejores herramientas. Ahora, ingresos. Bueno, el ingreso pues es conocido y depende de cuánto voy a cobrar por cada operación que yo realizo en mi salón de belleza. Aquí el problema es saber cómo voy a conseguir el dinero para iniciar y hacer factible mi estética. Porque igual, si va a ser una estética high, pues necesito tener ciertos elementos que le den a mi estética el carácter de high. no puedo tener pues a la gente esperando sentada en cualquier silla, por ejemplo, necesito ponerle ahí una salita algo cool, ofrecer un servicio diferente, no sé, por ahí hacer distintas cuestiones. Y con esto ustedes pueden atraer a un inversionista. Sobre todo porque, si por ejemplo aquí en Tizayuca no hay salones de belleza como muy muy high, puede ser una buena oportunidad. Porque, por ejemplo, aquí en Tizayuca hay fraccionamientos muy, pues, digamos que son fraccionamientos con cierto estatus, con un estatus un poco más alto al normal en la región. Entonces, pues, puede ser una opción para las señoras por ahí de alcurnia o para dos o tres metros sexuales. La otra vez estaba platicando con un amigo que efectivamente tiene un salón de belleza de estos un poquito más high aquí en Tizayuca. Entonces, estábamos viendo el por qué la gente normalmente aquí en una estética te cobra 40 o te cobran 50 pesos y cómo él ha logrado posicionar su negocio cobrando al menos 200 pesos. Entonces, la persona que va, se mete a la estética mínimo le va a dejar 200 pesos. Entonces, él una de las cuestiones que planteaba era que sí, sus servicios son más caros, pero aparte el servicio es distinto. Como sabrán en este tipo de estéticas, pues, tú llegas, te ofrecen el refresquito, te ofrecen el agüita. Antes de que empiecen a cortarte tu cabello te dan shampoo, cuando terminan de cortarte tu cabello te dan shampoo, a veces incluye un masaje ahí cortito, dependiendo de cuánto les vayas a dejar en esa ocasión. Y él me decía, ¿sabes qué? Quizás una persona que cobra 50 pesos hace 10 cortes. Entonces, con esos 10 cortes, la persona sacó 500 pesos, yo saco 500 pesos haciendo dos cortes. Y a veces en las dos estéticas sacan lo mismo, es decir, sacan 500 pesos, porque hay veces en las que él pues solo tiene dos cortes. Aquí la ventaja es que no es el mismo esfuerzo que pones en hacer dos cortes que en hacer 10. Y a partir de eso, si tú haces solo dos cortes, en lugar de hacer 10, tú a cada cliente le puedes dar una atención más personalizada. Si tu cliente tiene una atención personalizada, pues es más fácil que generes retención y recomendaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, pero me todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a plantear tres instrucciones para nuestro plan de negocios. Recuerden, las tres instrucciones. La primera, acerca de tu producto. La segunda, tu marketing. La tercera, es tus ingresos. ¿Va? ¿Con quién empezamos? Si quiere, con nosotras. Zero Waste. Va. Vamos con Zero Waste. Profe, ¿puede volver a explicarme lo de ingresos? Es que como que no me quedó muy claro. Por favor. ¿Cómo vas a obtener tus ingresos? Básicamente es eso. Tú vas a obtener tus ingresos a partir de las ventas de tus productos. Pero también puede ser que obtengas ingresos a partir de ventas de productos extra. Por ejemplo, aquí como lo que veíamos en la estética, tú puedes obtener ventas por las operaciones que haces, es decir, un corte de cabello, por hacerle las uñas, por hacerle las cejas, por arreglar pestañas, por cortar la barba. A lo mejor no son el servicio principal, pero ya están dentro de y ahí obtienes ganancias. Es correcto. Y esos que les mencionaba yo de la estética son como servicios propios de la estética. Pero también puede ser que tú vendas productos para belleza, por ejemplo, productos de L'Oreal, productos de Revlon, no sé, de todas estas marcas de shampoos para cuidado capilar. Y eso va a ser un ingreso extra. ¿Va? Ok, sí. Muy bien, tenemos a Zero Waste. Este, a ver, ancho de página, ancho de texto. Listo, con Zero Waste necesitamos sacar tres enunciados. Primer enunciado acerca del producto. ¿Cómo describen su producto en una palabra? Perdón, en una en un en un enunciado. cuida tu tu cabello y al medio ambiente. Pero eso lo puedo hacer acerca de a través de muchos productos, ¿no? Bueno, eso sí. No somos los únicos, pero somos los mejores. No están sacando un eslogan, chicos. Están describiendo su producto. Ok, a ver. Shampoo sólido. para el cuidado para el cuidado del cabello. Ok. Su producto era orgánico, ¿no? Ajá. Ok, agrégale orgánico. Shampoo, no sé si se escribe así los expertos en el tema. Sí, profe. Ok. Sí, sí, se escribe así, profe. Va, ese es tu producto, un shampoo orgánico sólido para el cuidado del cabello. ¿Cómo le vas a hacer publicidad? las redes sociales. Ok, por redes sociales. ¿Qué más? A lo mejor generar tráfico en páginas ajenas como nos mostraba cuando estaba, por ejemplo, usted en una página y le aparecían anuncios de otra. Ok, podrían ser ads advertisements. Recomendaciones. Ok. Recomendaciones. Bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Pues es que sí. Ok, recuerden, esta sí que no se les vaya, chicos. Posicionamiento sí o posicionamiento orgánico no les cuesta y si trabajan en un buen artículo pueden obtener alguna venta. ¿Va? Ajá. Muy bien. Ahora, sus ingresos, ¿de dónde van a llegar? Ventas online y ventas por recomendación o físicas. porque, por ejemplo, podría ser que alguna de nosotras lleve alguna sucursal donde, como usted decía, venden, pintan las uñas o corten el cabello nuestro producto para que lo consuman también en ese medio, ¿no? Y no nada más por las ventas online. Aquí mismo en Pachuca, pero pues podría ser esos dos ingresos. y como alianzas con otras tiendas, profesor. Esa parte me gusta. Que, que de hecho es como la descripción que, que estaba dando, que estaban dando hace un ratito. No, no vi quién la estaba poniendo, pero, bueno, quién estaba platicando, pero sí este. Se les llama alianzas, con otras tiendas o quizás aquí como se trata del servicio de, bueno, del producto que es el shampoo, pues igual puede ser con este, con estéticas, ¿no? Empezar a que las estéticas empiecen a mover tu producto. Sí, o de esos naturistas también. Podrían ser estéticas, tiendas naturistas, etcétera. Ok. Muy bien, pues aquí pueden empezar a tener el,